Los principios éticos en la profesión del psicólogo son esenciales en relación con su responsabilidad en la intervención que desarrolla, en especial los son para el establecimiento de límites. Hay diferentes organismos que han construido distintos principios con explicaciones exhaustivas para guiar la conducta profesional del psicólogo. Uno de estos es la Asociación Americana de Psicología, en el que nos sumergiremos hoy. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. El día de hoy, para comenzar, haremos hincapié en qué es la ética psicológica. Posteriormente, hablaremos de la Declaración Universal de los Principios Éticos para los Psicólogos. Y finalmente, profundizaremos en los que han sido formulados por la APA. ¿Listos? Aquí vamos. La ética, según la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, son los principios y reglas morales que regulan las actividades en las que nos desempeñamos. Ahora bien, la ética psicológica es la ética aplicada al campo de la psicología. Sus principios tienen que ver con las decisiones que toma la comunidad profesional o científica de esta área para señalarnos cómo debemos comportarnos. Surgen con la idea de garantizar el bienestar de las personas con las que trabajamos y de nosotros a través del respeto por los derechos humanos. Además, la ética psicológica tiene como objetivo el estudio especializado de los dilemas, aquellos que pueden surgir de la relación entre el profesional y el usuario, paciente o cliente. Para ello, se han construido diversos principios, algunos universales, otros propios de cada país, adaptándose al contexto. A nivel mundial, se ha creado un marco compartido como guía para los profesionales de la psicología, que fue adoptado por la Asamblea de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica y por la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. En esta declaración hay una descripción de los principios éticos asociados a una serie de valores. Primero, respeto por la dignidad, que consiste en reconocer el valor de cada ser humano, sin importar las diferencias. Así, teniendo en cuenta la equidad y la justicia, el respeto por la diversidad y la protección de la confidencialidad. En este sentido, velan por el derecho al consentimiento, libre e informado. Segundo, cuidado competente, del bienestar de los demás, que significa trabajar en pro del beneficio de los otros. Así, minimizamos daños potenciales. Implica aplicar el conocimiento y las habilidades de forma asertiva según el contexto. Además, velan porque las relaciones que se establecen vayan en sintonía con los beneficios y la reducción de daños. Tercero, integridad. Consiste en la comunicación honesta y precisa, reconociendo y controlando sesgos potenciales, relaciones múltiples u otros conflictos de interés que puedan dañar al otro, a nosotros o a la relación. Además, este principio está vinculado con la confidencialidad, la veracidad y la no explotación. Cuarto, responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. Va en sintonía con la contribución al conocimiento del comportamiento. Además, la comprensión de las personas y las normas éticas. La Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, construyó un código de ética que entró en vigor en junio de 2003. Es actualizado, explícito y adopta los principios generales propuestos por la bioética. Ahora, veamos dichos principios. Número 1. Beneficencia y no maleficencia. Los psicólogos debemos esforzarnos por sumar, con nuestra labor y con independencia del lugar del escalafón que ocupemos en la empresa o institución y al equipo en el que estemos integrados. Número 2. Principio de Fidelidad y Responsabilidad. Debemos establecer relaciones de confianza con quienes trabajamos. Además, mantener las normas de conducta profesional, aceptando las responsabilidades y manejando conflictos de interés de manera adecuada. Número 3. Integridad. Consiste en promover la precisión, honestidad y veracidad en la ciencia, la docencia y en la práctica de la psicología, sin apropiarnos de algo indebidamente, estafando o involucrándonos en actividades fraudulentas de manera intencional. Número 4. Justicia. Se trata del reconocimiento de la igualdad y a la justicia de las personas con las que trabajamos. Además, en nuestros servicios debemos ser razonables y dejar nuestros prejuicios de lado y reconocer los límites de nuestra competencia. Número 5. Respeto a los derechos y dignidad de las personas. Reconocerlos siendo conscientes de garantizar la protección y el bienestar de las personas con las que trabajamos. Para ello, debemos respetar las diferencias culturales, individuales, de rol, de edad, género, identidad de género, raza, nacionalidad, religión, idioma, orientación sexual, invalidez y estatus socioeconómico. Siendo una obligación del psicólogo el prestar sus servicios a los individuos, debe caracterizarse por un comportamiento responsable, digno, trascendente y honorable, ya que ayudar representa un acto de moralidad. Por tanto, aquellas personas que se dedican a procurar la salud en los demás deben actuar con una ética impecable. Si la información te ha parecido interesante, dale like, suscríbete al canal y comparte con quien creas desearía de utilidad. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.